Hola Cracks, mi nombre es Marcos Varillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a hacer un repaso de todos los temas que se han ido avanzando a lo largo de toda esta unidad de aprendizaje. Los temas que ya hemos repasado son los siguientes, los seis temas. ¿Qué hemos estado resolviendo o que hemos estado trabajando en la mayor parte del lado? ¿Cómo organizamos estos temas que hemos estado haciendo? En la misma forma. Del tema 1 al 3 hemos estado viendo ordenamiento de datos. Tres capítulos divididos de ordenamiento de datos. En el primer capítulo hemos visto el ordenamiento lineal, ya sea vertical u horizontal, ¿no? Hemos visto el ordenamiento lineal. Aquí hemos trabajado con líneas. Profesor, ¿qué hemos visto en el ordenamiento lógico de datos 2? En el segundo capítulo hemos trabajado con ordenamientos circulares. Hemos trabajado con círculos. Ordenamiento lógico de datos 3 eran cuadros de doble entrada. Profesor, aquí hemos trabajado los cuadros de doble entrada, ¿no? Para organizar datos. En el razonamiento lógico 1 o 2 hemos trabajado problemas de parentesco. Parentesco. Razonamiento lógico 2, problemas de tiempo. De tiempo, ¿no? Bien. Vamos a resolver algunos ejercicios. Vamos a resolver algunos ejercicios. El problema 1, tenemos un ejemplo básico de ordenamiento lineal. Vamos a leer. Ta es menor que T. Yo voy a interpretar entonces este enunciado. Ta es menor que T, así que va a ser lo siguiente. Ta. Como tú eres menor, yo te voy a ubicar debajo de, debajo del que es mayor que tú. ¿Quién es mayor que tú? Mayor que tú es T. Yo te voy a traer por aquí entonces. Y lo voy a representar de esta siguiente forma. Tú estás sobre él y los voy a enlazar con una línea. ¿De acuerdo? Ti es menor que TO. Ti. Tú eres menor. Tú estás debajo de quién? De nuestro compañero. Yo lo voy a representar de esta forma también. ¿Cómo los voy a lanzar? Con una línea. Seguimos entonces. Y T es menor que T. Como ya tenemos un esquema para ambas personas, T es menor que T. A T yo lo voy a ubicar de este lado. T yo voy a decir que tú estás debajo porque tú eres menor. Ahora, profesor, ¿qué sucede si T adquiere esa posición? Si T adquiere esa posición, Ta también se viene por aquí. Ta tú estás debajo de T siempre, ¿no? Así que lo representamos también en un mismo esquema. Hemos representado todo en un mismo esquema. Y la pregunta es, ¿cuál es el mayor de todos? Yo simplemente me fijo y veo que el mayor es el que se encuentra. Puedo entrar arriba, ¿no? Marco mi respuesta. Digo que es TO. Y listo, chicos. Solucionado. Siguiente problema. Ahora tenemos un ordenamiento circular. Cuatro personas se asientan alrededor de una mesa circular. Aquí tengo la mesa circular con cuatro asientos. A ver, pero es con cinco asientos. Así que las vamos a cambiar. A ver. Y listo. Mágicamente aparece aquí, ¿no? Ahora son cincocientos. Si son cuatro personas y cincocientos, uno tiene que estar vacío. Se sabe lo siguiente. Cori se sienta junto a la derecha de Giovanni. Profesor, este es un dato concreto. Sí, yo lo puedo establecer dentro de mi gráfico. Sí, yo lo puedo. Yo puedo hacer eso. Entonces, ubicamos. Giovanni. Yo voy a decir que tú te sientas en cualquier posición. A mí se me da la gana de decir que Giovanni se sienta en esta posición. Giovanni me marca dos direcciones. Yo sé que para Giovanni esta vendría a ser su derecha y la de aquí vendría a ser a su izquierda. El enunciado me dice lo siguiente. Cori se sienta junto y a la derecha de Giovanni. Ahí está Giovanni. Cori, entonces, tú te vienes por aquí, a la derecha, ¿no? Junto y a la derecha. Y listo. Siguiente enunciado. Daniel se sienta a dos asientos a la derecha de Cori. Sí, aquí está Cori. Dos asientos a la derecha vendría a ser uno, dos. ¿Por qué? Porque su derecha, profesor, está hacia arriba. Esta derecha me marca hacia arriba. Para Cori, esta vendría a ser su derecha. Dos asientos a la derecha. Uno, dos. Así que Daniel se sienta por ese lado. Ah, Daniel lo traemos aquí, entonces. Daniel, tú apareces aquí. ¿Qué más? Seguimos leyendo. Carlos está comiendo un rico helado. Carlos está comiendo un rico helado. ¿Será algo que me presente posición? No. Así que esto ni siquiera tiene sentido. Carlos está comiendo helado. Bien. ¿Quién se sienta a dos asientos a la derecha de Daniel? Yo ubico a Daniel y yo voy a ver quién se... cuál es su derecha, ¿no? Su derecha es hacia abajo. Y su izquierda es hacia este lado. Yo ubico a Daniel, entonces. Dos asientos a la derecha de Daniel. ¿Quién está? Giovanni. La respuesta, Giovanni. Primero no, Giovanni. Aquí está Giovanni. Segunda pregunta. ¿Quién se sienta junto y a la derecha de Cori? Junto y a la derecha de Cori. Profesor, yo no he ubicado datos. Han habido datos que no he podido colocarlos. Por ejemplo, ¿quién falta? Falta Cori, ¿no? Ah, no, Cori está acá. Daniel y Giovanni. Cori, Daniel y Giovanni. Carlos, yo no sé dónde está. Yo no sé si está aquí o si está acá. Pero yo sé que Carlos y el asiento vacío son estas dos posiciones. Ahora, ¿qué me preguntas? Se sienta junto a la derecha de Cori. Yo no lo puedo saber. ¿Por qué? Porque necesito más datos. No sé. No se sabe, entonces. Listo. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es un cuadrado de doble entrada. Hay tres ciudades cuyos nombres son Comacocha, La Uribamba y Tantamarca. Ahora bien, cada uno presenta un clima. Los tres climas son los de aquí. Frío, calor y en otro llueve. Eso es lo que me dice el enunciado. Se sabe que en La Uribamba hay unas playas bellísimas. En La Uribamba hay unas playas bellísimas. A ver dónde está. En La Uribamba hay unas playas bellísimas. Bien. Casi no hay vegetación en Comacocha. Casi no hay vegetación en Comacocha. Profesor, si casi no hay vegetación en Comacocha es por la siguiente condición. Porque en Comacocha no llueve. En Comacocha no llueve. Porque si lloviese, hubiese vegetación. En Comacocha no llueve. ¿De acuerdo? Además, además, ¿qué otra condición me permite o qué otra condición puedo decir? Que si no hay vegetación es porque hace calor. Es un lugar desértico. Es un lugar producto de vegetación, ¿no? A ver. Vamos a seguir leyendo. En La Uribamba hay unas playas bellísimas. En La Uribamba, entonces, hace calor. La Uribamba hace calor. Hemos encontrado un check, ¿no? Vamos a marcar, entonces. En La Uribamba no hace calor. Y listo. Encontramos un check. Estas son X. Estas son X. Y estas son fila y columna, todas X. ¿De acuerdo? Ahora, yo observo. Yo observo que para Comacocha lo único que le queda es el frío. Profesor, ¿no? Usted dijo que en el frío no había plantas. Probablemente, entonces, haya plantas. Entonces, lo vamos a poner así. Haya plantas. Plantas de frío, ¿no? Hay plantas de invierno. Plantas de invierno. Encontramos un check. Fila y columna con X. Fila y columna con puras X. Y finalmente, en Tantamarca llueve. Y listo. ¿En Pomacocha no hace frío? Eso es falso. Eso es falso. Porque en Pomacocha se hace frío. También me preguntan cuál es cierto. En La Uribamba llueve mucho. En La Uribamba hace calor. Eso es falso. En Tantamarca no hace calor. En Tantamarca no hace calor. Sí. ¿Por qué? Porque llueve. Entonces, esto es verdadero. En Pomacocha hace frío. Eso es verdadero. A ver, a ver. ¿Por qué se contradicen? A ver, en Tantamarca no hace calor. Profesor, llueve. ¿Y llueve qué significa? Que hace calor porque el agua se ha evaporado y llueve, ¿no? Llueve porque hace calor. Si es frío, no llueve. Ahora, ¿qué sucede? Que no todo el tiempo hace calor. Pero sí llueve, ¿de acuerdo? Así que no podemos marcarlo como verdadero. falso, no. En Pomacocha hace frío. Eso es cierto. Eso es cierto. A ver. Y listo. Tenemos nuestra clave, ¿no? La letra y la letra D. Siguiente ejercicio. Problemas de parentesco. ¿Cómo atacamos un problema de parentesco? De costadito, profesor. De costadito. ¿Qué parentesco tiene conmigo? Empezamos de costadito. Entonces, mi padre. Yo grafico a mi padre dentro del ejercicio. Si estoy aquí, yo tengo que poner a mi padre. Si aquí estoy yo, mi padre está por encima de mí. Padre, ¿no? Y listo. ¿Qué sucede? Seguimos leyendo, entonces. Yo y mi padre estamos aquí. Seguimos leyendo. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver, vamos a ver. La única hermana de mi padre. Si aquí está mi padre, la única hermana de mi padre vendría a ser mi tía. Mi tía, ¿no? La única hermana de mi padre es mi tía. Y además es mi única tía. ¿Por qué? Porque es la única hermana que tiene mi padre. Es mi única tía. Lo representamos así. Y listo. Seguimos leyendo hacia atrás, entonces. Hacia atrás, atrás, atrás. El hijo. El hijo de esta tía. Bien. Yo voy a colocar, entonces. El hijo de esa tía. ¿Vendría a ser quién? Vendría a ser mi primo, ¿no? El hijo de mi tío. Es mi primo. Yo lo coloco por aquí. De esta forma. Hacia abajo. ¿De acuerdo? Seguimos, entonces. El tío. ¿Quién es el tío de este primo? El tío de este primo, si tú te das cuenta, para este primo, él tiene a su mamá. Su mamá tiene un único hermano. Él, entonces, vendría a ser su único tío. Él es su único tío. ¿Y qué relación tiene esta persona conmigo? Es la pregunta. ¿Qué relación tiene esta persona conmigo? Respuesta. Él es mi padre. Él es. Es mi padre. Es mi padre. Y tenemos la respuesta. Marcamos, entonces. Mi padre. Aquí está, ¿no? La clave. La letra C. Continuamos, entonces. A ver, tenemos un ejercicio más. Relaciones de tiempo. Si hoy es domingo, ¿qué día de la semana será dentro de 30 días? A mí lo que me piden es lo siguiente. A mí me piden sumar domingo más 30. Ahora, ¿cuál es mi estrategia en este tipo de ejercicios? Hacer lo siguiente. Profesor, yo sé que si hoy es domingo y pasan 7 días, sigue siendo domingo. Si pasan 14 días, sigue siendo domingo. Si pasan 21 días, sigue siendo domingo. Si pasa un múltiplo de 7, sigue siendo domingo. Ahora yo voy a hacer este cambio, entonces. Profesor, en el ejercicio me piden sumar 30 días. Más 30, ¿no? Yo a ese 30 lo voy a transformar por un múltiplo de 7 más algo. A ver. A ese 30, entonces, lo vamos a transformar por lo siguiente. Vamos a decir que ese 30 es un 27. 27 más 3. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso, profesor? Porque 27 es el múltiplo de 3 o el múltiplo de 7. Múltiplo de 7, ¿no? 28 más 2, profesor. Porque 28 es el múltiplo de 7 que más le acerca 30. 28 más 2. ¿Qué sucede si al domingo yo le sumo 28? Si al domingo yo le sumo 28 días, habrán pasado 4 semanas. Y 28 más 4 sigue siendo domingo. Sigue siendo domingo. Ahora lo voy a poner como dom. Ahora, ¿qué sucede si a ese domingo yo le agrego este más 2? Más 2, ¿no? Domingo, lunes y martes. Mi respuesta, entonces, sería martes. La respuesta es martes. Ahí lo ponemos por acá. Simplemente respondemos, ¿no? Martes. Si queremos marcar la clave, nosotros vamos a ver que en la clave corresponde a nuestra letra. A nuestra letra. Y listo, Rosalito. Bien, chicos, ahí nos vamos a quedar. Vamos a seguirnos y viendo más problemas a través de la sesión de Zoom. Espero verlos para entonces. Cuídense mucho, chicos. Y nos vemos luego. Gracias. Gracias.